Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. ¿Cómo podemos nosotros, mis hermanos, mis hermanas, ustedes que están escuchando ahí en ese vehículo, y yo sé que mucha gente está escuchando este momento? ¿Por qué? Porque me cuento algo muy importante. Cuando nosotros tenemos, escúcheme en esto, cuando nosotros tenemos al Señor Sidra, entonces no necesitamos dejarnos llevar por la preocupación o por mañana, ¿qué va a ser mañana? Mañana no existe, amigos. Uy, María Purísima, mañana no existe. Vamos a vivir el presente. ¿Y el presente cuál es? Ay, no, es que usted sabe que no pueden irse de esa preocupación y ese miedo y esa angustia. No, San Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice en el capítulo 3, versículo 1, No, por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los que no son judíos. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado a anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y ustedes por qué van todos los días a ese programa? ¿Por qué van todos los días? Gracias. Primeramente porque el Señor nos ha bendecido con esa, el permiso puede tener ese programa. Gracias al Señor Acero y su señora. Y gracias porque nos podemos anunciar, ¿qué anunciamos? Lo que tenemos en nuestro corazón, a Cristo Jesús. En cuál circunstancia, en esa pandemia, en ese miedo, en esa angustia, en el que nos llama, en el que nos dice, el que nos manda un mensaje, el que nos hace, el que nos llama precisamente para decir cosas horribles. Y cuando tenemos nosotros la dimensión, no importa en qué circunstancia estemos, San Pablo estaba preso, oiga, y es que estar preso es muy bonito, ¿ah? Estar preso, Dios mío Señor, aunque hay muchas personas que andan en la calle presos, porque su mente está totalmente atormentada y están presos del miedo. Pero mire esta razón, yo Pablo estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, ¿para qué? Para bien de ustedes, los que no son judíos, pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes. A ver, el nuevo pueblo de Dios, a los paganos, ahí es donde hay que llegar el mensaje. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que en él, en su bondad se ha expuesto. Por revelación, ¿por qué? Revelación. Por el estudio que hizo y que conocía tanto del Antiguo Testamento. Bueno, imagínense que él iba a ser un maestro, un, ¿cómo se llama? Sí, un rabino. Un rabino. Y, bueno, tiene el encuentro con Jesucristo. ¿Y qué sucede? Le transformó su vida y hubo la conversión. Y hubo un cambio de la manera de pensar. Entonces, cuando yo cambio mi manera de pensar, no importa si estoy pasando por dificultades. Ayer les hablábamos nosotros del Salmo 27 que dice, Me amparo, mi refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza. Si me sitio un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué estaba pasando en ese David cuando escribió y plasmó ese Salmo? Bueno, porque sabe que ha estado acorralado con tantas amenazas y, sin embargo, puede escribir algo tan bello. Así que, Isidra, fíjate tú. ¿Qué le parece a usted? ¿En qué razón? ¿Con qué razón? ¿Cómo es? Por esta razón estoy preso, por causa de Cristo Jesús, para bien de los que no son judíos. Claro, porque el plan de Dios, o sea, la misión que Dios le había dado justamente a San Pablo en el encuentro, que tuvo con él, era que él fuera justamente a predicarle a los no judíos, al pueblo pagano. Y entonces, por eso, y eso trajo series consecuencias y cuántas veces San Pablo tuvo que ir a la cárcel. Lo ponían preso, lo perseguían. Recordemos que de perseguidor se convirtió, de perseguidor se convirtió en perseguido. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Y por eso vemos, plasmando justamente un momento de oración que nos enseña a nosotros tanto. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. ¿Y qué? Y que la fe sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así podrán comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Santo, pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer. Para que lleguemos a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios que pueda ser muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios y a la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Amén. Que oración realmente tan hermosa para que nosotros pues ahora oremos y nos hagamos, hagamos nuestros justamente cada uno de estas promesas. Saber que Dios nos ama y el amor es tan grande y nos ponen nada menos que las medidas cósmicas. Lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo. O sea, es la máxima dimensión en la que nosotros tenemos que entrar cuando abrimos nuestro corazón, nos encontramos con el Señor y empezamos a descubrir el gran amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Basta con quedarnos un poquito y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para darnos cuenta cuán grande es el amor que el tiene por cada uno de nosotros y como cada uno de nosotros le hemos costado tanto, tanto a él para que nosotros seamos libres porque él extendió los brazos en la cruz y consiguió para Dios un pueblo libre. Esa libertad en el espíritu que el Señor nos ha dado y él ha tomado justamente la carga, el pecado, todo lo que nos hace a nosotros esclavos, pero todo lo hace ¿por qué? Por el gran amor que él tiene por nosotros, por mí, por ti, por eso hacer nuestra esa palabra de Dios y de esa manera nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en nuestra fe. Por eso la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Él, dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora lo dije bien, inspirado por el Espíritu Santo, dice San Pablo, Él, yo soy menos, yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a quienes, a los no judíos, la buena noticia de los incontables riquezas de Cristo. Entonces, cuando se vuelve, cuando se vuelve un pueblo que es el nuevo pueblo de Dios, o sea, la iglesia en la cual tú fuiste fatizado y tienes la experiencia del Espíritu Santo, tú eres el nuevo pueblo de Dios, para que nosotros tengamos también acceso a esa gracia del pueblo escogido de Dios, porque hubo un pueblo escogido de Dios. Y San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, escribe muy hermosamente, dice, vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Por eso tenemos una experiencia de oración. A ver, Isidro. Sí, pero ahora cuando vengamos a, o voy a empezar, si vamos a empezar a leer esto, de verdad que nos ayuda. Dice, había una señora muy humilde que vendía verduras en una vecindad. Cierto día, la tía Mari, así era conocida por toda la vecindad, fue a vender sus verduras en la casa de un señor y allí perdió su rosario. Después de algunos días, la tía Mari volvió a esa casa y este señor, cuando la vio enseguida, buscó el rosario encontrado y burlándose le dijo, así, usted ha perdido a su Dios. Ella respondió, yo, perder a mi Dios, nunca. Entonces él sacó el rosario y se lo dio. No es este tu Dios a lo que ella confesó. Gracias a Dios el Señor me ha regresado mi rosario. Muchas gracias. Por eso no cambia, ¿por qué no cambia, señora, este cordón de cuerdas por la Biblia? Preguntó él. Y ella humildemente respondió, porque yo no sé leer, Señor, y con el rosario yo medito toda la palabra de Dios y la guardo en mi corazón. Con el rosario, ¿qué hacía la señora? Tenía la convicción, ¿no?, de que ella meditaba toda la palabra de Dios. Con ella medito toda la palabra de Dios y la guardo en mi corazón. ¿Medita la palabra de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Podría decirme cómo es eso? Claro que sí, respondió la tía Mari. Y tomando el rosario le dijo, cuando yo tomo la cruz, recuerdo que el Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz para salvar a la humanidad. Esa primera cuenta gorda me recuerda que hay un solo Dios omnipotente. Estas tres cuentas pequeñas me recuerdan las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta cuenta gorda me recuerda la oración que Dios mismo nos enseñó, pues es el Padre nuestro. El rosario tiene cinco misterios que me recuerdan las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cargo la cruz y a cada misterio tiene diez avemarías que me recuerdan las diez mandamientos que Dios mismo escribió en las tablas de Moisés. El rosario de Nuestra Señora tiene veinte misterios, que son cinco gozosos, cinco dolorosos, cinco luminosos y cinco gloriosos. Por la mañana, cuando me levanto para iniciar mi lucha, llevo mi cruz del día. Yo rezo los misterios gozosos que me recuerdan el humilde hogar de María de Nazaret. Al mediodía, en mi cansancio y fatiga del trabajo, yo rezo los misterios dolorosos que me recuerdan el duro camino que recorrió Jesús para llegar al Calvario. De verdad que es una historia hermosa que nos ayuda a justamente a salir de tanta ignorancia cuando nos dicen que nosotros los católicos somos repetitivos. O sea, como esta señora, con toda su humildad y toda su sabiduría de Dios. De los humildes, de los anagüín, de los que no saben nada de teología, pero la respuesta preciosa. Porque se mantienen unidas al Teo, a Dios, con la oración sencilla. Y fíjese usted cómo dio una respuesta de cómo maneja la palabra. No sabía leer, pero cómo meditaba la palabra. La pregunta, yo no sé cómo decirla, pero en el mundo, cuando alguien tenía un carro nuevo, decía, ¿y a cómo le quedaron los giros? Entonces, yo le pregunto a esa persona que le dijo aquí su Dios, ¿cómo le quedó, cómo le quedó el cráneo? ¿Por qué? Porque la respuesta de verdad fue disiente. Por eso el Espíritu Santo, por eso necesitamos tener, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre. Porque una persona de esas está delante del Padre y entonces tiene la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para dar una respuesta contundente. ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo decir las cosas? Y sin ponerse con una, ¿cómo se llama? Con una explicación. Yo soy católico porque dando respuestas feas, ¿no? Respuestas sabias. Y por eso vamos a escuchar un tema musical que nos pueda ayudar a nosotros a vivir una experiencia hermosa de este momento.